La Tali ya va corriendo para divorciarse, porque el hombre ya no le tiene confianza, porque vive de ella, porque ella es mexicana y estuvo en la de los cielos. Nuestra querida Moni Vidente hace fuerte revelación de Tali García por su escándalo con Telemundo. Bienvenidos a su canal de La Neta TV. El día de hoy te contamos cómo la pitoniza se enteró de la fuerte controversia entre Tali y Telemundo. Y no dudó en dar a conocer fuertes predicciones. Pero antes de comenzar con el video, te pedimos que te suscribas al canal y nos dejes en la caja de comentarios de dónde eres, para poder mandarte saludos en el próximo video. Los siguientes saludos son para Esteban Suárez de México, Paola Esteves de Uruguay y Eglis Martínez de República Dominicana. Ahora sí, comenzamos. La controversia de Tali García y Telemundo ya llegó a oídos de Moni Vidente, quien se enteró de que la actriz denunció en sus redes sociales los supuestos abusos que ha vivido por parte de Telemundo. Recordemos que la actriz de El Señor de los Cielos manifestó que fue adormecida y secuestrada por parte de la producción de La Casa de los Famosos, así como expuso pruebas de que amedrentaron a su esposo Felipe Aguilar Dulcé. Pues entonces Telemundo, lo que está haciendo con La Casa de los Famosos, y vos Montero, Pablo Montero, que ahí hablaron pestes, Niurka, habló pestes. Niurka, ya veo que salió muy mal también. Habló pestes de Telemundo y de esa producción de Menol y de Telemundo, hablaron pestes. Entonces hay algo ahí turbio. Sí, hay algo turbio que los manejan, que les quitan dinero, que los, pues ella dijo, me drogaron. ¿Qué más dijo? Me secuestraron. No quería ver a mi marido. Tras enterarse de esta fuerte polémica, la cubana utilizó el tarot para hacer fuertes predicciones de Tali García en el futuro. Con carta en mano, Mon evidente comentó en que terminaría la fuerte disputa entre García y Telemundo, luego de que se escapó del reality de La Casa de los Famosos. De acuerdo con la pitoniza, Tali terminará divorciándose de su esposo Felipe, ya que él ya no confiaría en ella luego de mostrar una fuerte atracción hacia Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos. Además, la histrioniza no volvería a trabajar con Telemundo, pese que llegarían a un acuerdo. La televisora ya no la querrá más en sus filas. La Tali ya va corriendo para divorciarse, porque el hombre ya no le tiene confianza porque vive de ella. La Tali ya va corriendo para divorciarse, porque el hombre ya no le tiene confianza porque vive de ella, porque ella es mexicana y estuvo en la de los cielos. Telemundo ya no la quieren. Por otro lado, Mon destacó que sí hay algo turbio en Telemundo, ya que diversas celebridades se han quejado de sus maltratos, tal como Yvonne Montero y Niurka. Pero eso no es todo. La pitoniza comentó que la psicóloga que está dentro del reality los estimulaba a pelearse y que lo primero que le dijeron a Tali fue, tú te vas a pelear con Maripilli. O sea, muy montado todo. Ahí está perdiendo mucho Telemundo. Lo contrario. Los empinaba más, los estimulaba a pelearse y a estar allí y que lo primero que le dijeron, tú te vas a pelear con Maripilli. Ajá. O sea, muy montado todo. Ahí Telemundo está perdiendo. Desesperado. Está perdiendo mucho Telemundo con ese tipo de personajes que no los calla a tiempo. Porque Niurka tampoco no la cayó y les echó hasta decir ya no. Finalmente, la vidente opinó que para que estos problemas terminen en la empresa de Miami, deben decir adiós a Sandra Stemder, quien está a cargo en Telemundo. Y que nunca la han podido superar y yo creo que nunca la van a superar. Aquí Telemundo tiene que cambiar ya de, yo creo que la Sandra que se fue, lo manipula el dinero y la Sandra se fue a Telemundo y que de la chingada todo. Muy mal, pobre Telemundo. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.